El mejor bailato Tengo una solución pa' ver si estás de acuerdo Vivimos dos días felices y cinco amargados Cada quien que coja su camino ya está bueno Y para seguir peleando mejor nos dejamos Buscarte tú uno que te quiera, que te ame Que te dé lo que tú quieras Que mientras yo tengo mil maneras para enamorarme de otra hembra Esto pasó por estar dejando que tus amiguitas se metieran Entre tú y yo, bendita chismosa no tiene vergüenza Y yo para qué, para qué insistir Se metió en la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente las alcahueteaste Y yo para qué, para qué insistir Se metió en la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente las alcahueteaste Y en plato César Caballero Y Michel Valerino El mejor vallenato 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 Y el mejor vallenato El mejor vallenato Y el mejor vallenato El mejor vallenato Aún recuerdo que éramos la pareja perfecta Eras la más especial de todas las mujeres Pero llegó el super día de la bendita fiesta Y conoces a la que tu vida la revuelve Me da lástima porque sé que no es lo que quieres Te quisiste lucir complicándome la vida Te hicieron como un incendio y ninguna aparece Tú sufriendo y ella revolcándose de risa Yo te aguanté y sabes que no soporto a las personas altaneras Y te entendí pero no puedo aceptar que conmigo hagas lo que quieras Ya se acabó porque ni el deseo de hacerte ni el logro que aparezca Mejor me voy Ha llegado el fin de esta triste novela Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir Si tú felizmente la sacaboteaste Y yo para qué, para qué insistir Se metió la envidia y hizo su desastre Si tú felizmente la sacaboteaste Ahí tenéis, sigue lo tuyo, cierto, Richie Peñalosa y May Hernández Y ya para qué, para qué insistir, se metió la envidia y hizo su desastre No hay pa' qué llorar ni pa' qué insistir, si tú felizmente la salcahueteaste Javier Eduardo Beltrán, Karen Orcasita y Álvaro de Rente Ya estamos